J-A-M-H-M-L-J-A-R-Y-A, baby Me gustan sus figuras y cuando sonreyes es una locura Pero me gusta más cuando va a la cama estando desnuda No tiene pretendientes, no tengo competencia No tiene pendientes, aunque esté pendiente de mi presencia A ella le gusta mi habitación Siempre está lista pa' la ocasión A ella le gusta mi habitación Siempre está lista pa' la ocasión Le marco pa' salida puro Es sincera, siempre está dispuesta No le dura lo que yo le duro Por eso es que el momento me presta Diablo, la toco, la beso, siempre la hago sentir especial Y cuando nos vemos no falta que el sexo ocurra porque es esencial No me dejarás mentir porque no miento No vas a sentir amor porque no siento Solo hacer el amor sin impedimento Y en cualquier momento quedo sin aliento De haberte conocido no me arrepiento A las partes de tu cuerpo estar atento Te busco cuando el deseo va en aumento Me concentro mientras te caliento Y ya vamos a empezar Seguido del acto Me duermo después de desaparecer Si tú comienzas Termino y me marcho No quiero que termine así que no empieces Mmm, querida Amor sin medida Hasta que quede vencida De la mejor sexo de tu vida Me gustan sus figuras Cuando sonreyes es una locura Pero me gusta más Cuando va a la cama estando de su lado No tiene pretendientes No tengo competencia Y no tiene pendiente Aunque esté pendiente De mi presencia A ella le gusta mi habitación Siempre está lista Para la ocasión A ella le gusta mi habitación Siempre está lista Para la ocasión Quieres más Tú me pides más Pues yo te doy más Todo está de más Porque quieres más Tú me pides más Pues yo te doy más Todo está de más Es que estando contigo Todo me da igual Nos damos para hacer nada Sentimental Porque al día siguiente Nos vemos y palo Nos matamos Nos vamos y ya Todo normal Hay natural Me gusta ver tu cuerpo desnuda Que no te vas Y apenas vas Gritando de placer Mi ayuda A ella Le gusta mi habitación Siempre está lista Para la ocasión A ella le gusta mi habitación Siempre está lista Para la ocasión Que no te vas 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 Gracias por ver el video